Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. En el video del día de hoy les vamos a mostrar como José Torres como ya es costumbre, subió video de que le siguen llegando más pizzas y que supuestamente ya anda bien enojado, y que ahora si ya va a ir a demandarlos para que le dejen de hacer eso, pero como siempre seguramente es puro show, porque no creo que demande a nadie, solo es un hablador como bien lo sabemos, pero los dejamos con el video para que saquen sus conclusiones. ¿Qué? ¿Le dejen de hacer? ¿Se dan? Si, lo dejen de hacer. Sí, lo dejen de hacer. ¡Cállate de hacerle. ¿Para que sea? ¿Para que sea? ¡Cállate de hacerle. ¡Incluco a mi casa! ¡Owen! ¡Incluco a mi casa! ¡Ahene, nada, oye! ¡Oh, una vez! Sí, sí. ¿Qué? 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 ¡Oh, crazy! A mailbox belonging to... ¿Qué? ¿Everyday? ¿Pizza? ¿Qué? 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 ¿C قال music? ¿Y me baila música? Ah ¿Everyday hay más haters? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Está bien? ¿Para ti? Sí, para ti ¿Ok? ¿Para ti? ¿Para ti? ¡Para ti! ¿Para ti? ¿Para ti? ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Era bebe! ¡Para ti! Pues no, modo como siempre mandando sus píxeles sí puede ser que te dejan pasar mira yo nomás yo salí a pie a raíz pero te van a sacarte creo que salí en pijama este vamos a ver quién sea pues pobre si se hace su trabajo y a la mera ahora pues ya no les contestan a ver por qué no les contestan por qué no les contestará pobrecillo nomás los hacen trabajar de embalde pues eso es lo malo y se quedan aguitados ahí se quedan aguitados por qué tenía rato tocando toque 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 la puerta pero estamos viendo el partido de méxico contra argentina y éste y estos toque 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 nosotros no queremos abrir la puerta porque ya ha habido casos que vienen a saltar o vienen a hacer cosas en otros lados y uno pues muy confiado aunque te fijes que traen la pizza pero ya vimos un vídeo donde traen tu pistola y todo ahí pues nosotros mejor no digo nada pero pónganse a hacer algo algo bueno ese que según anthony y ahí me llegó un mensaje sabes por dónde lo mandaron por doordash lo pagaron en doordash yo no ocupo pizza no me estoy muriendo de hambre gracias a dios ahorita cocinamos aquí hicimos de comer y ya almorzamos nosotros esa pizza mejor mandesela a una gente que la ocupe o valga pero no anden haciendo sus tarugadas en pocas palabras nada más ahí este pones de hacer algo bueno que porque la neta esto no es un juego esto de esto se puede demandar y yo no quiero no he querido porque no tengo chance pero en un tiempo así que ahorita que les den el número y que yo vaya a la policía y todo eso todas las bromas que han estado haciendo todas las las cosas que han estado mandando ellas atrás te van a echar la culpa al canal que al que la policía busque a ese le van a echar todo porque por los otros que han estado mande 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 tú vas a pagar todo eso si me entiendes si la policía rastrear el número todo te va a echar a ti la culpa tú vas a pagar todo o sea todo lo que los otros estuvieron acosando aquí o no sé cómo se le llama esta cosa pero eso 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 lo vas a estar lo van a estar analizando yo no quiero ir porque no tengo tiempo la verdad ando bien a gusto pero les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo suscríbete